vamos a entrar al capítulo en este estudio de derrotar al capítulo 7 de y el tema de este de este capítulo le puse derrotados en la tierra de la victoria porque voy a explicar esto derrotados en la tierra donde debes de tener la victoria porque era una tierra ya de promesas una tierra para ti una tierra de conquistar pero cuando estaba estudiando esto tengo 50 años en el ministerio y esto me lleva a pensar a muchos cristianos que viven derrotados en la tierra de la bendición en el reino de la bendición por no obedecer por no querer pagar el precio de lo que dios pide en su vida por no querer caminar la milla extra y la pregunta que traigo para ti en esta hora qué tanto se necesita en tu vida para detenerte qué tanto se necesita pasar en tu vida para que pongas un alto y dice hasta aquí llego o estoy bien ahorita no necesito ahorita seguir mucho de dios a dios lo tengo como ahí lo guardo para los milagritos que necesite pero qué tanto estás tú dispuesto a obedecer a dios y resistir cosas que el mundo te ofrece para poder llegar a agradar al señor como debes o debemos de hacerlo en este capítulo 7 de josué vamos a ver una derrota la primera y única derrota que vemos a israel en la tierra de canaán a una tierra que ya se les había prometido la bendición la conquista pero con esa promesa también venía condiciones de obediencia de entrega de seguir los pasos de cristo y cuando amados tú quieres bendición pero vives en desobediencia por más que le pidamos a dios bendición en tu vida no va a venir discúlpame a veces a mí me preguntan oren para qué oro la verdad no o sea no me hagan renegar o sea yo no voy a orar en contra de la voluntad de dios muchos cristianos quieren ajustar a dios al patrón de ellos diciendo el mira dios acomódate a mí yo no tengo por qué acomodarme a ti y si estas cosas en la vida suceden entonces vamos a llevarnos bien tuyo dios pero si tú quieres bendición de dios tienes que vivir en la obediencia de su palabra ahora claro el sol sale para todos los buenos y los malos y los feos verdad que los feos ya los experimentamos ok el sol sale para todo el viento el agua todo pero hay bendiciones espirituales reservadas para el pueblo y el hijo de dios y esas bendiciones no van a venir no va porque estás en tu sofá o estás en tu laureles o estás simplemente haciendo tu santa voluntad y dice dios no 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 estas bendiciones vienen porque eres obediente y es ahí donde tú y yo fallamos y por eso en la tierra de la promesa en la tierra de la victoria tenemos derrotas inclusive moisés describió la tierra prometida porque voy a hacer una aplicación de la tierra prometida y todo lo que tenemos con la vida del cristiano la vida de la iglesia pero moisés describió la tierra prometida como una tierra de montes y valles y cuando dice de montes y valles amado es de subidas y bajadas y a veces la gente se la pasa más en la bajada que en la subida dependiendo de los estados de ánimo del cristiano y cuando él habla en deuteronomio por siquiera apuntar la cita 11 11 deuteronomio 11 11 habla de una tierra de su de 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 montes o de montañas y de valles ahora esta frase es más que una descripción del contraste entre los montes de canar y la tierra plana de egipto en otras palabras cuando moisés le alcanzó a ver la tierra y declaró esa tierra dice en esa tierra hay montes y hay valles si no cuidan ustedes su vida van a vivir de esa manera en tiempos buenos y en tiempos malos ahora también es una descripción de la vida geográfica que se nos da por la experiencia de israel en canar por fe reclamamos tú y yo nuestra herencia cuántos reclaman siempre herencias en el señor yo las reclamo por fe pero también tengo que hacerme un auto análisis para ver si estoy en obediencia porque por más fe que yo esté ejerciendo en el señor si no amados camino en la obediencia no va a venir tú puedes tener la fe de deja tú de un grano de mostaza la fe de una sandía pero si no hay obediencia de nada te va a servir siempre que dios honraba a la persona del milagro que iba a recibir el milagro él le decía conforme a tu fe y luego le decía ve y lávate al estanque ve y preséntate al sacerdote ve y haz esto eso equivalía a obediencia y tú puedes tener toda una fe pero sin ejercitar obediencia y una obediencia parcial es desobediencia cuando obedeces a dios a medias es desobediencia dios quiere una obediencia total plena entregada todo lo que dios quiere de tu vida por fe tú y yo reclamamos la herencia en cristo y por fe experimentamos momentos altos de victoria y valles de desánimo quien no ha tenido estas experiencias en su vida cristiana que a veces te sientes de que un hombre nada me va a detener y estoy bien entrado y de repente vas y te sientes en el valle y dice ay ya no yo no y para qué voy a la iglesia estoy frío no estoy no solo está frío estoy frío oh estoy cansado yo hoy fue un día muy ocupado para mí el día de hoy demasiado tuve no sé cuántos servicios del día de hoy fui a visitar al hospital y me vine a estudiar no he parado desde el lunes cuando ustedes estaban comiendo el recalentado del lunes nosotros estábamos trabajando hasta las once de la noche pero por qué quiero decir todos tenemos una excusa una razón para sentirnos en el valle pero en la vida del cristiano en tu jornada de vida vas a tener montañas y vas a tener valles la pregunta es en dónde vas a permanecer más en los valles o en las montañas y cuál es la experiencia que te gusta más ahora el desánimo es inevitable en la vida del cristiano pero debemos recordarnos que no podemos mantener o tener montañas sin tener valles si tienes montañas buenos tiempos recuerda que si tienes montañas también van a ver valles en tu vida por eso Moisés cuando estaba describiendo la tierra prometida dice es una tierra de montes y valles ahora la palabra más pero o sin embargo por ejemplo en esta traducción que voy a usar en el versículo 1 dice sin embargo pero en otras traducciones dice pero o más me llamó la atención esa palabra y la razón que lo subrayé me dice mucho y lo quiero explicar la palabra más pero o sin embargo que nos presenta la entrada del capítulo 7 de Josué es una señal es una señal que las cosas van a cambiar porque si tú te lees el versículo 6 después de la conquista que tuvieron de Jericó dice sin embargo hay un cambio o en otra versión la reina valera pero viene un cambio viene algo drástico puesto que Josué estaba por descender del monte de del monte de la victoria que era Jericó que era Jericó e iba sin saberlo al valle de Ayr porque iban a atacar la siguiente ciudad el valle o sea tuvo su experiencia su gloria la victoria de Jericó y fue algo impresionante pero cambia todo de un día para otro cambia todo de un día para otro amados me llamó la atención esto porque Josué era un líder con experiencia pero también era humano y expuesto a cometer errores y en esta experiencia él nos señala o nos enseña las causas de la derrota y cómo podemos tratar con los desánimos en la vida voy a decirles algo mis amados se lo digo en el amor del Señor tome su relación con Dios en serio ya no juega el cristianismo o al cristianito o somos o no no puedes servir a dos señores no puedes estar en el valle de la indecisión tienes que decidirte inclusive si tú me eres de los que dices es que yo no sé qué hacer ya decidiste si tienes dudas y no puedes decidir por el Señor ya estás tomando una decisión y tenemos que entender que si queremos un año mucho mejor del cual hemos tenido entonces tenemos que tomar decisiones para cuando vienen los tiempos de los valles ahora te voy a entrar y creo que es el único punto que voy a tener que tocar el día de hoy pero no se ponen si no termino vendrán otros miércoles le seguimos el próximo miércoles pero voy a entrar en primer lugar qué es lo que sucedió lo primero que yo veo es a un soldado desobediente a uno de la tribu a una de las familias a un miembro de la familia lo veo desobediente por eso hablo de la obediencia el día de hoy porque lo que causó esa derrota en la tierra de la victoria era una persona desobediente y me llama la atención y ahorita voy a explicar este punto porque este soldado perjudicó a todo Israel un solo hombre que debería de haber sido castigado más él Israel toda la nación y ahorita lo voy a explicar porque amados pagó un precio ahora vamos a hablar de este soldado y vamos a hablar de la desobediencia de él y lo primero que quiero hablarte aquí es sobre el pecador amados el hecho de que tú le hagas dado tu vida a Cristo no quiere decir que el pecado no abunda en ti no estás dándole rendición y sumisión a Cristo mira te voy a hablar de esto en el capítulo 7 de Josué versículo 1 y de ahí voy a brincarme al versículo 20-21 y mire lo que dice la nueva versión internacional sin embargo aquí hay un cambio un sin embargo del cambio del capítulo 6 al capítulo 7 sin embargo los israelitas ahí le va los israelitas plural o sea como que agarró a todo el pueblo no solo a un hombre que pecó fue un solo hombre pero era parte de toda una nación los israelitas desobedecieron al señor conversando conversando conservando perdón lo que él había decidido que fuera destinado a la destrucción hay cosas y tú lees en el capítulo 6 que Dios dijo van a quemar muchas cosas de Jerico pero el oro la plata todo eso me lo van a traer a mí pero alguien decidió y dijo no Dios está equivocado yo voy a servir a Dios a mi manera y mire lo que pasó aquí Dios había designado algo a la destrucción y dice aquí pues Acam hijo de Carmin nieto de Sardín bisnieto de Sera guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio en otras palabras parte de ese botín del oro y todo lo demás que era para Dios y otra parte iba a ser quemada con todo lo que el pueblo representaba él dijo no, no, no aquí como que Dios no tiene gustos yo sí y mire lo que pasó aquí este hombre de la tribu de Judá fíjese de dónde no era cualquier persona la tribu de Judá representa a los levitas de alabanza hay un sermón que hace muchos años debería de traerlo que suba Judá primero así le llamé y le llamé de esa manera que suba Judá primero porque cuando iban a hacer la guerra Dios le dijo que suba Judá primero en otras palabras que vayan los cantores que vayan abriendo brechas que vayan alabando al Señor que suba Judá primero no, ya les voy a explicar esta es una enseñanza de esa de esa descendencia venía de esa descendencia y mire lo que pasó aquí provocó la ira del Señor contra los israelistas en otras palabras Dios no solo se enojó con él se enojó con toda la nación entonces ay que injusto es Dios no, no, no fue justo ahorita voy a hablar de todo esto un pecado puede lastimar a toda una congregación un pecado puede lastimar a toda una familia si una persona peca y su hija o su esposa o sus hijos salen lastimados ¿por qué salen lastimados? ¿por qué no más que se lastime él? porque es parte de la familia esto es lo que estamos viendo brinquemos al 20 Acam respondió es cierto que he pecado contra el Señor él admitió lo que había hecho Dios de Israel esta es mi falta vi en el botín un hermoso mando de sinar 200 siglos de plata y una barra de oro que pesaba 50 siglos mire este hombre ya tenía todo fríamente calculado hasta tiempo se dio para ver todo el valor y el peso de todo lo que había agarrado que no le pertenecía mire aquí estuvo su problema ahorita voy a hablar de eso los codicié y me apropié de ellos entonces los escondí en un hoyo que cabé en medio de mi tienda de la campaña la plata está también ahí debajo de todo ya menos la cambiaba aquí la ofrenda también la escondí los diezmos también no lo pude dar hombre si ganas tenía y no lo quería decir pero mi pecho no es bodega tuve que decirlo ahorita su nombre era Akam que significa ahí le va el nombre de él significa perturba 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 ¿cómo se dice? eso es uno que es pollo y recuerde que mi lengua tiene frío perturba y era de la tribu de Judá a este soldado se le conoce en la historia bíblica como el hombre que perturbó a Israel fíjense como es conocido como el hombre que perturbó a Israel imagínese alguno de nosotros caminando aquí en la iglesia mira por él le tenemos aquí esta mala racha aquí en la iglesia por ese sismoso por ese conflictivo por ese imagínese que te asocien con la palabra perturbar y de la historia se le conoce así porque Akam desobedeció Israel sufrió derrota en ahí la siguiente ciudad que iban a conquistar y el enemigo mató fíjense por la desobediencia el enemigo mató a 36 soldados judíos esta fue la primera y única derrota militar de Israel en la tierra de Canán una derrota que quedó asociada con el nombre de Akam que interesante es esto por eso les estoy diciendo que tanto está en serio con Dios porque si Dios no lo va a usar quiere decir que el otro lo está usando y si el otro no lo está usando es que Dios lo está usando quien está usando tu vida prosigamos y usted está que bien este día de como me estuvieras viendo en internet y tomas para ti nunca pasemos por alto el daño que una persona puede hacer fuera de la voluntad de Dios una persona no importa si es cristiano pero está fuera de la voluntad de Dios puede hacer un daño increíble la rebeldía el odio me las vas a pagar y luego usan el nombre del Señor en vano la desobediencia de Abraham fíjense ahí le va cuando Abraham desobedeció su desobediencia en Egipto casi le costaba que perdiera su esposa recuerda cuando le preguntó el rey ella es una prima no me gusta tu prima y era la esposa por andar de mentiroso una mentira te puede destruir tu casa la desobediencia de David al tomar el censo no permitido llevó a la muerte cuando Dios le dijo no censes el pueblo no yo si quiero yo soy el rey quiero saber con quien cuento le costó a 70 mil soldados la vida gente la vida cuando Jonás se rehusó en obedecer a Dios y Dios lo manda a Nínive dijo no no yo no quiero hacer nada de eso se va en un barco y casi se hunde el nuevo Tignari porque por la desobediencia todos los días en el barco procuraron aventaron todos y dijeron pues allá está uno también que él le pida a su Dios porque todos aquí estamos pidiéndole a nuestros dioses y el culpable estaba ahí y el barco se estaba hundiendo se fija cuando hay desobediencia a la voluntad de Dios el daño que podemos hacerle a nuestra familia a nuestra iglesia a nuestra vida la iglesia de hoy debe ver cuidadosamente que su gente no camine así en mi trabajo como pastor exhortarles y decirles no hagamos esto mis amados es por eso por lo que Pablo amonesta a los creyentes de Corinto en disciplinar a las personas desobedientes dentro del compañerismo porque este pecado engañaría a toda la iglesia dice Pablo a la iglesia de Corinto si ustedes permiten que este pecado siga creciendo creciendo de rato la iglesia toda la iglesia será lastimada hay que corregir estas cosas en la vida hay que corregirlas ahora Dios lo Dios lo puso muy claro y lo dijo muy claro que fue Israel que había pecado y no solo cam Israel peco aquí dice aquí dice en el versículo amados los israelitas los israelitas desobedecieron porque no dijo hay un hombre ahí un solo hombre que desobedeció Dios lo dijo muy claro ahora porque Dios culpa a toda una nación por la desobediencia de un solo hombre un solo soldado porque Israel era considerado un pueblo en el Señor Dios habitaba en medio del campamento y esto hizo de los judíos el pueblo especial para Dios era un solo cuerpo dice la Biblia que cuando el campamento en el campamento donde habitaba el tabernáculo estaba en el medio pero dice la Biblia que Dios se paseaba por todo por todo donde amoraba las tiendas Dios los consideraba como solo hombre una sola nación Dios se paseaba a través del campamento así que el campamento debería mantenerse sano cualquiera cualquiera que desobedeciera al Señor mancharía el campamento y esta mancha afectaría la relación de ellos con el Señor y los unos con los otros así que cualquiera que peca no solo se lastima él lastima el cuerpo lastima la iglesia es lo que dice aquí ahora el pueblo de Dios hoy es un cuerpo tú y yo somos un cuerpo esta iglesia es un cuerpo de Cristo y estamos en Cristo nos pertenecemos los unos a los otros nos necesitamos los unos a los otros pero también nos podemos afectar los unos a los otros así como nos pertenecemos así como nos necesitamos también podemos afectarnos cuando estamos mal cuando estamos mal cualquier infección o debilidad en una parte del cuerpo humano contribuye a la infección y debilidad en otras partes así que amado así es con el cuerpo de Cristo cualquier debilidad cualquier pecado cualquier infección lastima miren lo que dice Pablo en primera de Corintio dice si uno de los miembros sufre habla del cuerpo los demás comparten su sufrimiento y si uno de ellos recibe honor los demás se alegran con él está hablando del cuerpo no le ha pasado que le duele la cabeza y parece que le duele hasta la cara y todo ay es la cabeza si pero es la cabeza no es la cara y porque haces esas caras porque todos están cooperando en la dolencia ay me duele porque haces esas caras si es la rodilla porque todo el cuerpo lo está resintiendo miren lo que dice ahora la Biblia en la iglesia pero un solo pecador destruye muchos que un solo hombre que peca destruye muchos bienes esto fue lo que pasó con Israel esto puede pasar si nosotros no tenemos Dios guarde la hora que Dios que esto pase que Dios nos cuide esto así que el pecador daña al pueblo de Dios segundo que quiero ver aquí no solo el pecador que fue un hombre que lastimó que perturbó sino el pecado miren lo que pasó aquí versículo 20 otra vez 21 Acam respondió es cierto que he pecado contra el cielo o contra el Señor Dios de Israel esta es mi falta y luego y subrayé tres palabras lo tienen ustedes subrayado si lo tienen a ver si ok a propósito porque ahí le va lo que lo que les quiero enseñar dice aquí él está hablando vi el botín vi en el botín un hermoso manto de Sinar 200 ciclos de plata y una barra de oro que pesaba 50 ciclos lo codicié no solo lo vi llegó al punto no fue que lo miró dijo ah mira ahí están pero no es mío no al verlo se quedó fijándose otra vez y lo codició y lo codició y dice y como lo codicé me apropié lo tomé como me gustó lo que vi me encantó a lo avista de los ojos pues me llevo me lo llevo me apropié de ellos entonces los escondí en un hoyo mire se los robó para no poder usarlo pónganse a pensar así hay muchos cristianos pecan pero no pueden hacerlo libremente digo una vez una persona hace muchos años pecó y dejó a su esposa por otra mujer y la que con la que se fue fea la mujer y yo dije hubieras pecado por menos bien hermano no se le ocurra nada hermano no le estoy dando permiso para que lo haga simplemente hay gente que ni pecar saben y este hombre dice me gustó lo codicé lo agarré y para qué para esconderlo para no usarlo para no lucirlo y dice aquí que lo puso en su tienda la plata está también ahí debajo del todo acá escuchó a José dar las órdenes que todo el botín era en Jericó debería de ser consagrado al Señor y debería ir a la tesorería él sabía él no él no digo si no supiera para qué lo esconde para qué lo oculta no él sabía que estaba haciendo mal puesto que Jericó era la primera victoria de Israel en Cana y las primicias del botín le pertenecen a quién a Dios y Dios lo pidió Dios no dijo a ver si se les prende el foco no no él le fue muy claro me lo traen a mí y lo que no es para mí lo van a quemar ni ustedes lo agarren y miren lo que dice Proverbios honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos yo podría vamos a entrar en una alianza un pacto de la alianza hay mucha gente que no diezma hay mucha gente que se hacen los indios amado yo te voy a decir una cosa el único que se está perjudicando eres tú tú también me puedes decir es que yo no creo en eso aunque no creas ¿qué le vas a hacer? la Biblia lo dice ¿y qué te cuesta intentarlo? nomás andas buscando razones para no dar esto pero la Biblia no miente la Biblia dice todas las primeras victorias voy a dar un testimonio aquí no le pide permiso pero Anabel ¿me dejas dar tu testimonio de cuando agarraste tu primer cheque? sí ya me dio permiso no le quedó otra porque aquí está Pública cuando empezó a trabajar donde estás trabajando ya te cambiaste ¿verdad? y dice agarré mi primer cheque de ese mes y se lo entregué al Señor ella quiso hacer esas primicias al Señor hay mucha gente que agarra sus cieques y aparta la primicia el diezmo esto es lo primero de Dios el tiempo es de Dios acaso Dios no te bendijo hoy para que no hayas querido venir a la iglesia y darle gracias a Dios digo Dios ya está hablando como pastor ¿cómo quiere que les hable? como cantante no le hago a eso ya como pastor porque me interesa que a usted Dios lo prospere que Dios lo proteja y que las bendiciones vengan de lo alto Acap desobedeció y tomó pasos peligrosos que lo llevaron al pecado y a la muerte el libro de Santiago podemos encontrar este proceso de pecado mire como como pinta aquí Santiago este cuadro Santiago 1 que nadie al ser tentado diga es Dios quien me tienta porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tampoco tienta él a nadie dice todo lo contrario cada uno es tentado cuando cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen luego cuando ese deseo es concibido engendra el pecado y el pecado una vez que ha sido consumado da a luz la muerte se fija algo progresivo aquí de lo malo también ahora en Josué capítulo 7 versículo 21 el versículo que hemos estado leyendo aquí está vi yo subrayé la palabra vi los codicié y me apropié en otras palabras acá vio codició y se apropió Eva hizo lo mismo cuando escuchó al diablo vio codició el fruto y se apropió del fruto lo mismo hizo David cuando se rendió a la carne vio a una mujer bañándose la codició y se apropió de ella y puesto que Acam codició las cosas del mundo eso le trajo derrota a Israel y muerte a su familia y no solo a su familia sino a él también Israel sufre una derrota una vergüenza una humillación pierde a 36 soldados pero la familia de Acam y él pierden su vida con todas sus pertenencias lo vamos a estar tocando más tarde déjame darte algunos errores que Acam cometió que lo llevaron a pecar yo creo que aquí voy a terminar terminando estos cuatro y ya el otro te lo debo la próxima semana no pierda su salvación vengase no pierda el camino mejor para la otra semana vengase errores que cometió Acam que lo llevaron a pecar número uno ver el botín por segunda vez o sea no era problema el ver el botín todos tenemos que ver y más si tienes vista lo vio por segunda vez y le llamó la atención es como el ser humano pasa no le ha pasado que va pasando y ve a una muchacha y el cuello te lastima y luego después le estás diciendo a tu esposa échale árnica para qué el problema es que no vas a evitar en ver cuando ya volteas cuatro o cinco veces ahí está el problema también ustedes las mujeres que van en las tiendas miran unas botas de esas picudas hacia arriba el problema que el problema no es con mirar es volver otra vez a hacerlo de modo que vayamos por la vida señor sin que fuéramos José Feliciano simplemente tenemos que entender que es algo parte de pero aquí lo que pasó en este hombre fue simplemente que vio el botín por segunda vez y mire déjeme hablarle Acap sabía que en Jericob que en Jericob iba a haber botín él sabía que iba a haber ganancias iba a haber oro iba a haber lo que ellos poseían eran cosas buenas él no debió haber puesto su vista en el botín por segunda vez y tal vez hubiera podido ayudarse al mirar el botín una sola vez pero nunca lo hubiera hecho de nuevo ni de nuevo y si no lo hubiera hecho no lo hubiera considerado porque dio hasta descripción de lo que lo que agarró hasta el peso cuánto pesaba eso lo llevó a ese problema ahora si mantenemos la palabra de Dios ante nuestros ojos no vamos a mirar en las direcciones equivocadas ni vamos a hacer las cosas equivocadas por eso me encanta el libro de proverbios del capítulo 4 y mira lo que dice aquí hijo mío presta atención a mis palabras o sea escúchame listen to me es lo que está diciendo escúchame presta atención inclina tu oído a mis razones que no se aparten de tus ojos guárdalas en medio de que cuando guardamos y el enfoque en la palabra hay muchas cosas favorables que tú y yo vamos a tener porque son vida para los que las hayan y salud para todo su cuerpo con toda diligencia guarda tu corazón porque de él brotan los manantiales de la vida sobre toda cosa guardada guarda tu corazón con toda diligencia aparta de ti la boca perversa y aleja de ti los labios falso miren tus ojos hacia adelante y que tu mirada se fije en lo que está enfrente de ti fíjate en el sendero de tus pies y todos tus caminos serán establecidos no te desvíes a la derecha ni a la izquierda aparta tu pie del mal en otras palabras si te mantienes enfocado en las cosas que Dios quiere de tu vida todo lo demás va a salir sobrando todo lo demás por eso cuánto necesita pasar en tu vida para desobedecer a Dios y si lo desobedeces porque te desenfocas de lo que la palabra de Dios me está diciendo que yo haga déjenme darle los últimos tres puntos porque si no ya me está diciendo mi reloj que ya le corte mi chavo cortale mi chavo clasificar esos tesoros en llamar y llamarles botines otro error de él que lo llevó a pecar es clasificar esos tesoros y lo llamó el botín o sea él se dejó guiar por el tesoro no por el botín no por la ganancia de una una victoria obtenida el botín no era de Acam sino que ese botín era parte del tesoro de Dios y estaba dedicado a Dios no le pertenecía a Acam ni a Israel sino le pertenecía a Dios él pidió la primicia de la primera conquista Dios lo pidió Dios cuando Dios identifica algo en una manera especial no tenemos ningún derecho de cambiar tú y yo no tenemos ningún derecho de cambiar no es que eso no quiso decir Dios de veras qué quiso decir mire amados en nuestro mundo de hoy incluyendo en el mundo religioso la gente está volviendo a escribir el diccionario de Dios mire lo que dice la Biblia en Isaías 5 hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo si Dios dice esto está mal o tú dices no, 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 no eso ya pero ya se puede hacer estamos en otros tiempos es otra cultura otra generación o si tú dices no, no, no no, no es oscuridad simplemente así me gusta vivir en estas tinieblas estoy a gusto así ¿sabe lo que puedes ocultar en las tinieblas? tu pecado porque la persona que vive en la luz va a lumbrar en la oscuridad donde viva y muchos de nosotros estamos cambiando el diccionario de Dios si Dios dice que algo está mal entonces amados no le hegue está mal está equivocado fin del debate el problema ahora que amados hemos tratado hoy en día de cambiar todo el lenguaje de Dios todo en el asunto de que Dios es amor y Dios nos va a aceptar como estamos y no somos nadie para condenar a nadie no, no, no es que nadie condena a nadie la palabra es la que te condena tu desobediencia así que no me vengas a cambiar la perspectiva Dios no dice ay aquí como la regué voy a cambiar este mandamiento no como que esto no, no, no y les va a decir a cada uno I'm sorry no era mi intención nunca pensé que iban a llegar hasta el 2024 y empezamos a cambiar lo que Dios diseñó como principios que cambian tu vida lo tercero que yo veo que cometió este hombre y lo llevó a pecar es codiciar Santiago 1.14 mire lo que dice la palabra y lo pone de esta manera todo lo contrario cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos los arrastran y se deducen en lugar de estar alabando a Dios en su corazón por la victoria que les había dado Acá se está imaginando en su corazón que sería ser el dueño de todos sus tesoros en lugar de wow Dios nos dio la victoria mira todo lo que está aquí él está diciendo en lugar de alabar en lugar de wow y si yo soy el dueño de eso o sea no se conformó con la victoria que Dios ya les había dado quiso ocupar el lugar de Dios al reclamar lo que era de Dios eso fue su problema la imaginación escuche bien lo que les voy a decir la imaginación es la matriz en el cual el deseo es concebido la imaginación es la matriz donde el deseo es concebido y en donde viene el pecado y la muerte y una vez que es concebido de ahí viene el pecado y de ahí viene la muerte otra cosa que metió a este hombre en problema no solo la codicia pensar que podía escaparse con su pecado al esconder lo que había lo que se había robado él pensó nadie se va a dar cuenta pasen la música pasen los músicos ya voy a terminar el otro punto se los doy la próxima semana amén es que si los sigo voy a durar 15 o 20 minutos más y los niños ya los castigamos el miércoles pasado con mucho tiempo largo adán y eva trataron de cubrir su pecado y corrieron para esconderse pero dios los descubrió recuerdan cuando pecaron que hicieron ellos adán donde andas dios sabía dios más quería que dios dios quería que salieran ellos acán pensó que dios no podía verlo mire lo que dice hebreos un versículo increíble apúntelo aprendas este versículo no hay cosa creada oculta a su vista sino que todas las cosas están al descubierto y desnudos ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas así que mientras no me vean no no tal vez nosotros no te vamos a ver pero el dios de los cielos si el dios de los cielos el pecado de acán llega a ser más odioso cuando uno llega a comprender de todo lo que dios hizo por él por ejemplo dios había provisto para acán y su familia en el desierto porque él fue uno de los que caminó por el desierto y dios proveó para él también lo protegió a él a su familia dios los había guiado con seguridad y cuando cruzaron el jordán le había dado al ejército la victoria de jericó así que él fue recipiente de todo lo que dios estaba dándole a israel la victoria del jordán la victoria de jericó también lo experimentó dios había aceptado a acán como un hijo del pacto en guilgal porque en guilgal hicieron un pacto recuerda cuando llegaron a guilgal y pasaron por la circuncisión él era parte de ese proceso y dios hizo el pacto de nuevo con él pero a pesar de todas esas experiencias maravillosas acán desobedeció a dios solo por querer poseer algunas riquezas que no podía disfrutar solo por querer tener algo que no iba a disfrutar porque somos ingratos con dios después de que dios te bendice después de que dios te da después de que dios prospera después de que dios contesta tus oraciones y sabe lo que dice david y lo dice en el salmo 103 y le dice a su alma bendíceme a mí a jehová y no olvides sabe lo que pasa que nosotros nos volvemos ingratos porque nos olvidamos de lo que dios hizo rápido nos olvidamos rápido nos olvidamos de las bondades de nuestro salvador él lo desobedeció tomó cosas que él no iba a disfrutar si acá hubiese esperado solo unos días más nomás no tomar ese botín celebrar con israel la victoria y darle gracias a dios y hubiera esperado solo unos días más podría haber juntado todo el botín que deseara en la victoria de ahí porque seguía la conquista pero la avaricia la codicia el desenfocarte perdió la bendición que dios tenía para su pueblo por eso por eso es muy importante hacer un análisis en este año que es lo que estás buscando de dios este año cómo cómo lo vas a servir porque tú puedes vivir bendecido en la tierra de la victoria o puedes vivir derrotado en la tierra de la victoria va a depender de la obediencia a tu palabra a la palabra de dios aprendió algo este día está contento con esa palabra de dios y si no pues abrés para que se ponga contento porque no nos queda otra es la regla de dios y ahí tenemos que seguirle póngase de pie vamos ahora padre te doy gracias por lo bueno que tú eres y las cosas que nos has dado perdona nuestra apatía nuestra desobediencia y la manera señor en que no buscamos de ti señor se nos olvida rápido de las bendiciones que tú nos quieres dar padre yo te pido padre que tú nos ayudes que tú seas con nosotros que tú nos cubras que tú señor vengas a tocar nuestras vidas y a fortalecernos queremos en este año nuevo dios vivir bajo tu bendición agradándote y obedeciéndote al pie de la letra y cuando cueste el hacer eso padre ayúdanos espíritu santo no nos dejes danos la fortalece para seguir viviendo victoriosos en una tierra nueva en un año nuevo en todo lo bueno que tú vas a traer bendigo a esta iglesia y bendigo a cada familia porque será un año donde vemos veremos tu bendición por Cristo Jesús amén amén amén